Ehh, si el forte, el forte es en el lado de ahí Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora Sigue ahí el vallito, sigue ahí en la torre Sigue ahí en la parte La voy a apuntar a ustedes dos Debe decir que venga, yo ya la estoy apuntando Cubranme la... que no me sube nadie Nah, esto ya no es la soma, boli Vení... ¿Se meten? ¿Estás haciendo solo? ¿Qué? ¿Estoy mirando? Acabé, no caja Vamos, chicos, vamos al círculo del costo ¿Dónde está el... el... el lupa? Ahí tenemos una posición para cerrar a todos Ahí va el vallito Ahí va el vallito Puede ser que no venga el boludo este de atrás Sí, sí, sí Lo vi en las casitas yo Ahora no Acá pego caja Los enemigos en la zona Sí, ahí está el vallito Ahí disparó Sí, acá Por ahí que disparó Sí, mueve el hijo del vallito Puta, ¿por qué no se mueve? Ay, me asusté, boluda Le avisame que está atrás No sale nada Te digo que no lo vi mal Uh, este... Se ha volado por la parte... Se ha volado por la izquierda Y ahora ha cruzado... ¿Pero no está mal? ¡Acá está, acá está, acá está! Írselo Eh, toma, toma, toma Ah, tengo... Ahí... Acá, acá, acá Hay que matarlo a eso, hay que matarlo a eso Hay que... Hay que matarlo a eso, hay que matarlo a eso Eh... Chico, chico, chico Ahí... ¿Puedo ir? A dentro de la casa Al frente, ahí, al frente En la casa los tenemos que matar, eh Chico de la iglesia También Ahí viene ¿Una cárcel? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Por ahí, por ahí, por ahí Vamos por la torre Hay gente eh, rojo. Tengo gente que hacer camión. Tenemos que ir para acá. Hay Akili, rojo. No, 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 no. Espera, espera que voy con modo de kille. Vamos a ver si. Hay uno arriba. Hay uno abajo, uno abajo. Abajo, abajo de esto. Acá conmigo. Gente, 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 gente. Acá no te va a naper. Acá no te va a naper. ¿De dónde la trapa? 2,85. 2,85. 2,85. Está acá, está acá. Vérate aquí! Yo saco las placas! Yo saco las placas, abuelo. Acá, acá. ¡Suscríbete al canal!